Un video grabado por el conductor de una buceta mostró el nivel de la tragedia que dejó más de 300 damnificados en San Gil, Santander. El hombre que quedó atrapado en su vehículo grabó con su teléfono celular el momento en el que fue impactado por un camión. Nuestra periodista Ana Mercedes Arisa habló con él. Como este video por si acaso, por si me llega a pasar algo aquí adentro. Dios mío, yo no me puedo bajar de la bolqueta ni nada. Ah, miren, pues, es terrible, es terrible. Dios mío, allá viene una camioneta o algo, viene hacia acá. Lo que comenzó como una broma, por poco termina en tragedia para el hombre que grabó estas dramáticas imágenes. Él es Alberto Pardo, un santandereano de 50 años, padre de cinco hijos, a quien encontramos 48 horas después de la avalancha, nuevamente frente al volante en las calles de San Gil. Viene algo, viene algo, una camioneta, no sé qué viene y me va a pegar. ¡Ay, Dios mío! Señor, me pegó, me estrelló. Dios mío, señor, ayúdanos, ayúdanos, señor. Esto me estrelló, me estrelló. Asustado por, pues, pensando como en mi familia o algo, yo dije, o sea, yo la grabé toda así como en la mente, yo dije, bueno, el carro tiene una visera aquí arriba, entonces meto el celular en la bolsa, grabo y meto el celular en la bolsa y lo guardo ahí para que, pues, uno, yo pensaba, ¿no? Yo dije, aquí me va a figurar, aquí, me saca el agua de aquí y me voy a perder o algo, ¿no? Elberto recuerda cómo en cuestión de segundos la muerte le pasó rozando. Dios mío, señor, ayúdanos, ayúdanos, señor. Esto me estrelló, me estrelló. Voy a tener que bajarme. Pues, básicamente, estuve sentado detrás de un volante y firmando y luego viene una vaina negra en medio de la oscurana, ese guacero, esa vaina, cuando me di cuenta que era una camioneta grande y yo dije, hay gente, me, me, el miedo alcanzó para todos. Entonces, entró la carrocería, entró, rompe el vidrio, entonces yo he decidido subirme al techo de la bolqueta, pues, está cargada, yo dije, no creo que sea capaz de moverla. Bendecido o protegido, este hombre asegura que el milagro de estar vivo viene del más allá. Hace 10 días enterré a mi mamá, entonces, he pedido mucho a ella. ¿Crees que ella lo salvó? No sé. Un par de rasguños, contusiones leves, un golpe en su pierna y una gran lección serán sus recuerdos. Enseguir en esto, no hay más nada. Mi mami me dijo, estudie, y yo no quise estudiar, entonces, ahora me toca trabajar. Para él no pide nada, pero sí para el hombre que le da de comer. Ojalá le arreglaran, si no sé si el gobierno o alguien, le arreglará el carro al señor. Con la ayuda de sus amigos, ya la paloma, como llaman a su bolqueta, tiene otra cara. Eso tenía barro, tenía palos, tenía monte, bueno, en fin. Por ahora, Alberto, famoso por su hazaña, sus videos y el milagro del más allá. ¡Ay, Dios mío! Señor, me pegó, me estrelló. Seguirá disfrutando de las bromas de sus amigos y recorriendo frente al volante las calles del pueblito de sus cuitas de casas pequeñitas que un día lo vio nacer.